La situación que se está dando en nuestro país con el Ministerio Público. La Procuradora de la República, Miriam Germán, ha manifestado ya públicamente que se retira del cargo el 16 de agosto. Y creo que es lo mejor que le puede pasar a la República Dominicana. Y usted dirá, ¿pero y por qué? Porque ella es una persona honesta, seria. No, aquí no estamos hablando de si es seria o honesta. Nadie está hablando de si es seria o no es honesta. Estamos hablando del resultado como funcionaria, que es lo que nosotros tenemos que aprender a deslindar, a separar, a identificar, a individualizar. Amado puede ser un hombre honesto o no serlo. Lo que usted tiene que ver es el resultado de él como funcionario, porque su vida privada a mí no me importa. O sea, no que no me importa, pues somos amigos, pero no debe importarme en el sentido de que eso es su vida. Ahora bien, como funcionario, tiene su hoja de vida. Y él podrá decir, este es el resultado. Ustedes escuchan que él a veces dice que lo del CCR, que aquello que lo otro. Entonces, forma parte de su hoja de vida. Tiene números que presentar. Cuando termine el 16 de agosto, la Procuradora General de la República terminará con cero. Pero peor aún, con la cantidad más alta de muertes en las cárceles dominicanas, creo que de toda la historia democrática. Porque no podríamos hablar de la historia de Trujillo, imposible. O sea, eso lo dejamos fuera. Pero de la historia democrática, yo no tengo registro de tantos muertos en cuatro años en los centros penitenciarios. Y esa carga se la lleva ella. Yo prometo hacer esa investigación y presentar esos números. Y ojalá algún medio nacional pudiera ser seco. No se van a hacer porque aquí hay un convalache entre algunos sectores. Ah, no, esa no, porque esa es mía. Y entonces, y entonces, los acuerdos que se están llevando a cabo, señores, dan pena. Una persona que admite, oigan esto, una persona que admite que robó, que estafó al Estado con miles de millones de pesos, va a devolver 500 millones de pesos y se queda limpio. Sin condena, óiganlo bien, sin condena y sin proceso. Es decir, pura y simple para su casa. ¿Con cuántos millones se fue? Y sin una condena. Y usted dirá, bueno, es que él va a colaborar con el Ministerio Público. Pero hay que tener cuidado con esas colaboraciones. Recuerden el caso famoso en San Francisco de Macorís, de Emily Peguero, donde el que escondió el cadáver, el que anduvo con el cadáver para arriba y para abajo, dijo, yo voy a hablar. Lo sacaron del caso y no pudo probar nada. Porque al fin y al cabo, ¿para qué era que lo querían a él? Para demostrar, demostrar que Marlin era cómplice. Es decir, se enfocaron en tratar de conseguir 20 años contra Marlin. Y entonces, lo separaron a él del caso, lo dejaron limpio, y este señor, con un delito grave, se fue para su casa tranquilo. Un error del Ministerio Público. Y lo traigo a colación para que tengan cuidado de no hacer lo mismo. De dejar gente que supuestamente robó libre y luego no puedan probar nada. Eso es delicado. Porque entonces no quedamos sin el pito y sin la flauta. Pero además de eso, una empresa que haya cometido actos fraudulentos no puede seguir negociando con el Estado. Y entonces, estas empresas de estas personas que están imputadas van a seguir negociando con el Estado. Y hay quienes dicen, no, lo que pasa es que fue él que lo hizo. No, no, no. Si lo hizo en nombre de la empresa y en representación de la empresa, con el aval de la empresa, la empresa va porque recibió. Y por tanto, la empresa debería quedar anulada para asuntos de contratar con el Estado. Contrata de manera privada si usted quiere. pero con el Estado no. Con el Estado no porque ya demostró por donde anda la cosa. Entonces, eso es delicado porque a veces se enfocan tanto en perseguir a una persona en lo que va a pasar con el hermano de Danilo Medina. Al hermano de Danilo Medina le han caído a él y es posible que a la larga no le puedan probar nada aunque haya robado. ¿Tú sabes por qué? Porque él vendía es verdad que el tipo le vendía hasta chicle. El Estado compra chicle yo vendo. Compra varilla yo vendo. Él lo vendía todo. Pero eso no es estafa. ¿Qué es tráfico de influencia? Sí, pero aquí no está penado eso lamentablemente. Entonces, en el caso hipotético de que hubiera alguna coima, algún beneficio, ¿quién es el culpable? El funcionario y obviamente la persona que no debería contratar nunca más con el Estado. Entonces, es algo delicado. A mí me hubiese gustado ver reportajes de investigación sobre este tema, profundizar, ¿verdad? Que los programas de investigación como el de Nuria, como el de Alicia, profundizaran, que sacaran los números, que fueran a sacar esos documentos a ver qué es lo que es y que el pueblo se pudiera enterar. Pero aparentemente hemos perdido eso también. Hemos perdido el sentido periodístico en la República Dominicana. Yo no tengo las herramientas para investigar. Obviamente, a eso usted no puede acceder de manera fácil. Para eso hay que tener muy buenas conexiones y tener un buen billete para poder investigar profundamente como lo hacen ellos. Y nosotros no tenemos esa herramienta ahora mismo. Sí, llamar la atención del Ministerio Público. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con la forma en la que se instrumentan los expedientes porque pudiéramos quedar sin el pito y luego sin la flauta. Gracias, Amado. Bien, como no, gracias, muchas gracias, Yerlian, la antigua.